¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal Nutribella, mi nombre es Inua Martínez y el día de hoy vamos a platicar de una planta muy interesante que se llama Cachalogual. ¿Quieres saber más de la planta? Acompáñenme. Bien amigos, entonces platiquemos acerca de esta planta, el Cachalogual. Una planta que si la conociéramos es una planta pequeña, es planta herbácea, que unas ramitas, unas hojitas muy muy chiquitas, florecitas también muy pequeñas y de color anaranjado, de color entre amarillo, anaranjado, muy bonitas. La planta entonces es una planta que llamó la atención por esa finura de sus hojas, esa finura delicadeza de sus flores y que bueno, casualmente fíjese, se utiliza el Cachalogual para que las personas también sean finas en su figura, sean delgadas, sean esbeltas. Es una planta eliminadora de peso, sobre todo contra ese gran problema que presentamos ahora en nuestro país y en el mundo entero que es precisamente la obesidad, el sobrepeso. Cada vez vemos más personas que bueno, entran en este martirio de cargar las 24 horas del día un sobrepeso. Imagínese que tiene usted 5 kilos de más, 10 kilos de más, pero esos 10 kilos de más o esa como mochila de soldados, mochila de militar, anda cargando todo el día con ese sobrepeso, con esa mochila integrada en su cuerpo, está subiendo escaleras, está levantando a los niños, está caminando de aquí para allá. ¿Qué pasa con el cuerpo que le estamos exigiendo una sobrecarga? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pues lógicamente va a tener un desgaste muscular, un desgaste articular. La gente, por ejemplo, con sobrepeso es muy común que sufra de desviación de la columna, que sufra de dolor de la rodilla, que sufra de espolones en los talones, que sufra de muchos parecimientos por ese peso en exceso que está cargando. Lo ideal sería entonces reducir el peso, porque además no es lo único que presenta una persona con obesidad. Hay muchas otras consecuencias de la obesidad. La persona con sobrepeso ya inmediatamente va a tener riesgos de padecer otras enfermedades, principalmente enfermedades del corazón, ardirmias, lo que es una taquicardia. Se ha dado cuenta que cuando sube esas escaleras o cuando camina a una distancia más o menos larga, el corazón empieza a latir de manera muy acelerada. Se quiere salir del pecho el corazón y dice, pero si no camine tanto o nada más subí el puente peatonal, pero el corazón ya no soporta esa sobrecarga, ya no soporta tantos kilos de más que tenemos encima. Bueno, entonces problemas cardiovasculares. También la persona que tiene sobrepeso está en riesgo de padecer diabetes también. Entonces hay que cuidar mucho esa salud porque después nos podemos hacer acreedores de una enfermedad crónica, una enfermedad degenerativa, la diabetes, la hipertensión, por ejemplo. Además, hay mucho riesgo de cáncer, de varios tipos de cáncer, por el simple hecho de tener kilos de más. Entonces, vamos a prevenir estas consecuencias, vamos a prevenir todos estos problemas digestivos, metabólicos, esas enfermedades crónicas que se presentan con el sobrepeso, utilizando una planta eliminadora de peso, una planta termogénica, es decir, que hace que la grasa que se está acumulando en el tejido adiposo se pueda utilizar, se pueda quemar y con ella pues se fabrica energía. Entonces, a la par que estamos bajando de peso, quitando esa lonjita, quitando ese gordito, estamos teniendo más energía para tener una mejor actitud. Por ejemplo, el deseo, la fuerza de poder salir a hacer ejercicio, de poder caminar, el estar de buen ánimo, de buen humor con esa simple planta que se llama cachalowal. Además, la planta tiene muchas otras propiedades. Además de bajar de peso, es una planta que comúnmente se utiliza en trastornos de las vías urinarias. La persona que tiene, por ejemplo, infecciones en vías urinarias, tiene la inflamación de la vejiga o tiene mal de orin, por ejemplo, bueno, para atender las vías urinarias, el cachalowal es una excelente opción porque ayuda a que no se retengan líquidos, a eliminar arenillas también, que no se formen cálculos renales, ayuda a desinflamar la vejiga, a quitar el mal orin, precisamente, o la neuresis nocturna. Cuando hay niños que se orinan en la cama, ¿verdad?, que luego uno ya los anda regañando o anda teniendo que sacar el colchón a oriar o demás. Bueno, hay que evitarnos ese problema con esta excelente planta llamada cachalowal, para trastornos de las vías urinarias, para eliminar peso, para depurar la sangre, es excelente, es una planta muy buena cuando se identifica que ya hay un hervor de sangre. El hervor de sangre es cuando la sangre, por la retención de líquidos, precisamente, está muy intoxicada. Hay cosas que debemos de eliminar de nuestro cuerpo, que no lo hacemos porque estamos reteniendo líquidos, lo notamos en esas piernas muy hinchadas, brillosas, que uno piensa que van a reventar. Bueno, retenemos líquidos con todas las toxinas que debimos de haber eliminado y no hemos estado eliminando. Entonces, se van al torrente sanguíneo, nos intoxican, circulan por todo el cuerpo y la piel, que es el tercer riñón, trata de eliminarlas. Entonces, la piel trata de sacar toda esa toxina mediante el sudor y, lógicamente, la piel comienza a mancharse, comienza a dar mucha comezón, ronchas y, entonces, es cuando decimos, esa persona tiene hervor de sangre. Es decir, muchos contaminantes en su torrente sanguíneo que quiere eliminar mediante la piel. Lógicamente, la piel siente también la sobrecarga y se va a empezar a lesionar, a lastimar, a tener mala apariencia, a tener manchas, a tener ronchas. Bueno, para evitar eso, vamos a tomar cachalogual y, con esa planta, vamos nosotros a depurar la sangre, a ayudar el cuerpo a descontaminarse, a bajar de peso y a tener más energía. Se da cuenta, es una planta muy propia, muy buena, para esas personas con sobrepeso que están intoxicando su cuerpo de grasas y de muchas otras toxinas. Platiquemos más de esta planta regresando del corte. Ven y conoce lo mejor de productos naturales en nuestra tienda, el Ángel de tu Salud. Lo mejor en plantas medicinales para el tratamiento de cualquier enfermedad. El Ángel de tu Salud, los mejores productos naturales para ti y toda la familia. Y bien, platicando un poquito más acerca de esta planta, el cachalogual, también hay que mencionar que para las mujeres es una planta excelente. Sobre todo, las mujeres que ya han llevado un tratamiento hormonal, que son hormonas sintéticas y que no les cayó muy bien, es decir, comenzaron a subir mucho de peso por las hormonas. O bueno, no es necesario que usted tome alguna pastillita para estar tomando hormonas que, bueno, podrían poner en riesgo su salud. También las personas que consumen mucha carne, de esos animales que les inyectan hormonas para que precisamente tengan más carne, sean más voluminosos, como los pollos, como la res, por ejemplo. Vienen, pues, dotados de mucha hormona, que al momento de consumir este tipo de carnes, pues nos estamos consumiendo también la hormona que nos va a dirigir a la obesidad. Es una consecuencia, precisamente, que todos los estudios nos dicen. Cuando una persona consume hormonas, el riesgo, pues, que es más notorio, es que empieza a subir de peso o se comienza a hinchar. Entonces, para depurar del exceso hormonal, el cachalogual. Y en las mujeres que de por sí ya presentan algún trastorno hormonal, por ejemplo, síndrome premenstrual, mucho dolor, mucha irregularidad en su menstruación, o ya presenta miomas, o que ya presenta ovario poliquístico, bueno, el cachalogual también es una planta antitumoral que ayuda a regular el nivel de hormonas y que evita, entonces, con esta planta, el síndrome premenstrual, la aparición de tumores benignos en sistema reproductor femenino, es una planta que a la mujer le va a facilitar mucho la vida y que, sobre todo, va a hacer que su menstruación sea regular, menos dolorosa y evite, precisamente, la fabricación de este tipo de tumores. Todo eso lo hace el cachalogual. Una planta que, por ejemplo, en Sudamérica también se utiliza mucho con otro tipo de perfil. En Sudamérica la conocen al cachalogual como una planta para la piel, una planta para la belleza externa, porque, por ejemplo, se hace el té de la planta y uno se baña con ella cuando, por ejemplo, hay problemas de acné, problemas de mucha grasa, mucha bacteria, infecciones a nivel genital, también cuando hay infecciones de hongos en el cuero cabelludo, en los pies. Entonces, para combatir el acné, la caspa, la ceborrea, las infecciones vaginales, el pie de atleta, bueno, hongos, bacterias, piel contaminada, piel infectada, bañese con esta planta, con el cachalogual. Empieza a quitar el acné, comienza a desmanchar la piel, le regresa su tersura, su elasticidad y, entonces, a la par, si se la toma, está depurándose por dentro. Y si se baña con ella, se está depurando por fuera. El cambio que experimenta la persona es muy notable, que va a recibir usted comentarios como, por ejemplo, oye, te ves muy bien, estás bajando de peso, la piel se te ve aparte muy linda, ¿qué te estás haciendo? ¿Cuál es el secreto? Bueno, pues ahí está. Es esta planta del cachalogual, una planta excelente para depurar y para limpiar precisamente la piel. Depurar el cuerpo, limpiar la piel, atender el hígado, atender los riñones, la sangre y, sobre todo, el tema del día de hoy, que es precisamente bajar de peso. Algo muy importante, hay que quitarnos esos kilos de enzima para que, poquito a poquito, nos vayamos alejando de esas enfermedades crónico-degenerativas. Recuerde que el sobrepeso, precisamente, nos va acercando a ellas y que no solamente vamos a tomar nuestro cachalogual, nuestra planta, también ponga de su parte. Si hay oportunidades de hacer un poco de ejercicio evitando utilizar elevadores, escaleras eléctricas, pues vamos a utilizar nosotros nuestros pies y, paso a paso, vamos a utilizar las escaleras normales. Vamos a caminar en lugar de tomar el automóvil para ir a lugares cerca, pues mejor vamos a caminar. Y cuando veamos que tenemos opciones de diferentes platillos, hay que escoger el platillo que no tenga demasiada carne, que no tenga demasiada grasa, que tenga mucha verdura, mucho vegetal. Son pequeños cambios que debemos de nosotros hacer en nuestros hábitos, porque así, esa pequeña decisión es un pasito que nos aleja cada vez más de la diabetes, de la hipertensión, del cáncer, de muchos parecimientos. Entonces, tome buenas decisiones y dentro de esas decisiones le sugiero, precisamente, empezar a tomar su té de cachalogual. Muy fácil de preparar. Una cucharada sopera de nuestra planta, en un litro de agua, 10 minutos de hervor a fuego lento, lo colamos y ya lo tomamos como agua de uso. Es muy fácil, es muy sencillo, buenas decisiones durante el día en cuanto a la nutrición, en cuanto al ejercicio, y con eso vamos a recuperar un peso saludable. Bien, amigos, eso sería todo por mi parte. Y mi nombre es Sinoa Martínez. Muchas gracias por estar en este programa NutriBella. Nos vemos a la próxima. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta. ¡Suscríbete al canal!